Dios les bendiga amados hermanos, estoy subiendo otro video de un shofar semi pulido, este es de nuestro hermano Pablo Lezama, el es de Phoenix Arizona, el hermano me comentaba hermano que este shofar lo había adquirido demasiado caro, ya que es un shofar de 39 pulgadas, amén, y este se lo dieron carísimo hermano, y no solo eso, sino que el shofar pues necesitaba mucho arreglo hermano, le abrimos a la boquilla, le abrimos un poco a la boquilla para que sonara bien, le sacamos brillo, este shofar venia totalmente opaco hermano, bien opaco, pero reseco, reseco que se miraba el shofar, se miraba muy 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 mal hermano, que venia este shofar, no traia nada, nada de brillo, por lo reseco, estaba demasiado reseco, se miraba incluso como que tal vez le habian echado agua por afuera, porque estaba demasiado demasiado opaco, y demasiado reseco, y el hermano pues quería que le sacáramos un brillo, aquí a la parte natural, y también pues a la parte lisa, ya que el dice que el lo compro en una librería, pues lamentablemente las librerías no los arreglan, al menos no se dedican a eso, a eso, ellos solo los venden, pero nosotros hermano, le hicimos todo el trabajo, y vea como le quedo de precioso su shofar ahora, ya tiene brillo por todos lados, amén, brillo natural, muy bonito, y la boquilla pues también quedo muy bien, ya suena muy bien este shofar, muy muy bonito, y hermanos, les quería comentar esto, acerca de que, no compren shofares hermanos, que la verdad no sirven al hermano, lo engañaron, le dijeron que pues el shofar ya venia limpio, y no se que, y el shofar, lo unico que le hicieron como que lo lavaron con scope, para matar los gérmenes, golea todavía, golea a scope, cuando me llevo a mi, y pues el hermano me comentaba, que cada que lo sonaba, salía ese olor como a, como a, como a scope, pero todavía estaba sucio por dentro, y ven aquí se lo lavamos, y se lo sellamos, y pues el pagó un precio alto hermano, lamentablemente, cuando no sabemos de shofares, y nos llevamos ese, esa decepción hermano, de haberlo comprado bien caro, y en otro lugar hermano, donde la verdad no, no se dedican a lo que es la limpieza, la, 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 darle mantenimiento a los shofares, así que, este shofar lo voy a sonar, para nuestro hermano Pablo Lezama, el es de Phoenix Arizona, lo voy a sonar para que lo escuche como, como suena ahora, que le modificamos la boquilla, amén, ah 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 do ah 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 oh do amén precioso sonido que tiene el shofar hermano le abrimos, le agrandamos la boquilla porque el hermano no lo podía sonar era un poco difícil ya que estaba muy 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 pequeña la boquilla y ahora quedó espectacular suena excelente hermano así que hermanos todos ustedes que quieren adquirir un shofar y no saben nada acerca de shofares, primero haga su tarea como dicen los gabachos, do your homework y este investigue, investigue primero los precios investigue un precio aquí, un precio acá mire la calidad de los shofares amén, muy importante y número uno es que el shofar suene que el shofar saque un buen sonido, ese es el número más el número uno la la característica número uno que debe de tener un shofar amén que suene segundo la la el hoyo tiene que estar al centro hermano para qué porque muchas veces cuando está muy muy de lado pega en la pared si el hoyo está así pega en esta pared y el aire rebota hermano es por eso que muchas veces es difícil sonar el shofar pero chequee usted que el shofar el hoyo del shofar el hoyo pequeño esté al centro del shofar eso es algo también que implica un buen sonido un buen shofar lo tercero hermano y muy importante es que el shofar esté lavado por dentro esté sellado por dentro por qué hermano porque cuando usted lo lo suena y y le entra la saliva empieza a desprender un mal olor no importa que esté lavado hermano empieza a desprender ese mal olor tiene que estar sellado hermano para que no suelte ese mal olor ese es otro muy importante también hermano no es que así yo lo quiero pero cuando hermano imagínese usted suena a shofar y desprende ese olor malísimo qué es lo que van a decir los hermanos oh es que es la unción no hermano no es así tenemos que ser nosotros hermano higiénicos y saber de que los hermanos van a lavar al señor no van a a a oler mal olores amén así que ese es otro punto muy importante hermano de que debe de estar lavado y sellado por dentro amén y y pues el último es que el shofar esté pues en buenas condiciones de afuera amén ese ya sería el último punto donde el shofar luzca bien no esté tan reseco amén eso ya es por fuera así que hermanos espero que les ayuden estos consejos que les doy acerca de cómo adquirir un shofar amén nuestro hermano pagó un precio alto más aparte tuvo que venir aquí con nosotros él me lo envió y tuvo que pagar otro precio para arreglárselo y eso es lo que estamos tratando de evitar aquí en shofar es la gloria de dios que no los engañen hermano como me engañaron a mí amén esa es esa es nuestra misión que 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 no engañen a los hermanos cuando compren sus shofares que adquieran algo justo amado hermano amén porque el señor ama la justicia él es un dios justo aleluya y por eso amado hermano queremos que a ustedes no los engañen amén si usted necesita algo hermano alguna pregunta llámenos contáctese con nosotros el número de teléfono es el área 562 544 9364 o si lo prefiere por email abajo en la descripción va a estar nuestro email amén que el señor lo bendiga grande y abundantemente y me despido con el sonido de shofar Dios los bendiga amados hermanos